Rumehata, Navaxum, Libertad, Celeste, Zawachios, Quilomate, Salina, Lidia, Getaxi, Quilomate, Iconela, Milka, Francisca, González, Escalón, y Quilomate, Opoja, Karen, Areli, Teche, Matsuri. Señorita Flor de Mayo, Nancy, Beatriz, y reina de los deportistas, Naomi, niña Flor de Mayo, infantil, Benítez, Catorral, y reina de los deportistas, y también, Dios mío, y ayer. Consejo Municipal, invitados especiales, familias que nos acompañan, a nuestras representativas patuleras, señoras y señores, jóvenes y señoritas, vecinos y amigos de nuestro querido pueblo, tenemos el gusto, en nombre de la Corporación Municipal, que nos van a estar representando, más importante de vida, a esta hermosa fiesta, a esta bella noche llena de luz, de color y sonido, y a este más grande baile social, en honor de todas nuestras representantes patuleras. Es muy grato para mí, inaugurar las fiestas patronales, con este elegante baile social, como homenaje, a todas las señoritas, que nos van a estar representando, representando, en distintos eventos, a lo largo del año 2014, y parte del año 2015. Hace ya, algunas semanas, que iniciamos, con la elección, de la señorita Flor de Mayo, también, con la elección, de la señorita Flor de Mayo, la elección, y coronación, de Lumiana, Magalzú, también, con algunas actividades, propias de estos días, de fiesta, y hoy, están presentes, todos, todas, vistiendo, su traje de gana, que gana la belleza, que cada una posee, sus hermosos vecinos, importando la banda, centro y corona, para compartir, un tiempo de baile, y de alegría, con sus familiares, y amigos. Este baile, es parte de las actividades, que ya han comenzado, y terminarán, el día 20, con la procesión, mientras tanto, tenemos muchas actividades, deportivas, recreativas, sociales, culturales, para disfrutar juntos, con alegría, y entusiasmo. representantes, patuneras, esta noche, el baile social, es con dedicación, a ustedes, como homenaje, por su nueva responsabilidad, al frente, de la imagen, del municipio, nuestro querido, y bello pueblo, de Patzum. Va a ser un año, de muchas actividades, que sin duda alguna, pongan en alto, el nombre de esa pierna, por eso es importante, que tomen este cargo, con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad, y dedicación. Patzum, es un municipio, que va destacando, por su desarrollo, a nivel departamental, nacional. Es necesario, el involucramiento, de ustedes, representantes, de las mujeres, tomando acciones, estratégicas, para el fortalecimiento, del espacio, y la incidencia, en los temas, de mucha importancia.